Unas heladas con el compa Chore Cuadras Y dice más o menos así compa Que suena la batería loca compa Raya Y dice Unas heladas con mi compa Chore Cuadras Ay tranquilo con mi compa Miguel Se prende el foco y toma mano de temprano Replicaron los compares y ahora quieren cotorrear Y así son noches y la fiesta apenas empieza Dos o tres días que han soltado dos de vuelta Y si tomamos, tomamos porque nos cuesta Que el trabajo no necesitamos Que nos va a una gran cosecha Vengo llegando de allá adentro en la Tejada Ay anhelando las cartas y las fugadas Y para relajo nunca me falcan las ganas Dejarte a máximo grado también una buena bandada Yo soy el loco y no me gusta la violencia Pero estoy en broca hasta momentos extremas Me la navego siempre con ese sistema Que ha venido de un pistón Y el loco me amo yo ¡Vamos! 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 Sacra culichina que recorre mis piedras Soy reservado para hablar sobre mis temas Con tanta alegría y no me platican sus penas Porque mejor no dejamos, o no cantemos el tema Soy muy unido con todos los que el amor Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Por el zangati con el nuevo Pancho Bola Que no falta mi champito de merito sin aloha Unas heladas con mi compa Choreguada Ay tranquilo, con mi compa Miguelón Se prende el copito, vamos desde temprano El reloj no creo que para compisteando a los compadres Soy verduras, es mi apodo Y dice más o menos así, compa Quiero Más que la comparraya Más que la compadre Más que la compadre Más que la compadre